¡Aufician! Este programa, Polcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Speed Agro, excelencia e innovación. www.speedagro.com.ar Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Más Fren, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Morel Bullies, la confianza es todo. Ford, llegá más lejos. Termas, siempre de temporada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Para nosotros es un momento muy feliz, este reencuentro dominical con las historias de campeones. Las historias del automovilismo de todas sus categorías que tenemos en nuestro archivo y que ponemos en pantalla aquí por el Garage TV a las 21.30. Hoy retotraemos 25 años. Nos vamos al autódromo Las Parejas, desaparecido, el autódromo Don Eduardo, de aquella localidad santafecina, que era transitada por las categorías que lidera la CDA del Automóvil Club Argentino. El turismo nacional se presentaba un 23 de julio de 1989 con sus tres categorías. Clase 2, clase 3 y la monomarca Sierra. Vamos de inmediato a las imágenes de aquella prueba disputada en el autódromo Don Eduardo de las Parejas para el Turismo Nacional. Clase 2, victoria para el cordobés Mario Cerravale, que lograba un triunfo, como nos tenía acostumbrado Mario Cerravale por aquellos años. Pierre André Motors, más de 21 años de experiencia en la fabricación de motorhomes, showrooms, móviles y vehículos especiales. Conocer el nuevo Genesis 720, motorhome de lujo totalmente equipado. Visitanos en PierreAndré.com One, guía total de la Fórmula 1 2015. Mercedes sigue metiendo miedo. Análisis, el balance del paso de Alonso por Ferrari. Pechito López comenzó la defensa del título mundial. Las postales que dejó el Dakar. Superautos, historia y mucho más. One, un producto premium de campeones. Antonio Abiusi. Este es Juan Carlos Pache. Ricardo Albertengo, el ganador de la clase 3. Pablo Peón. Joven piloto cordobés. Lo veíamos a Fabián Antelo. A Julio César Catalán Magni. Rafael Tavo Berna. El pseudónimo el suizo, dialogando para Radio El Mundo con nuestro compañero Andrés Galazo. El cielo estaba cubierto. Había amenaza de lluvia en las parejas. Jorge Luis Delgado. Protagonista en la clase 3. Allí está su Renault 18. Allí está Osvaldo Antelo, dialogando con su hijo Fabián. Jorge Guiral, el ganador de la monomarca Sierra. Omar Bonomo con Hugo Fierros. Este es Gabriel Rayes, que volvió al turismo. Pablo Rafú. Y allí están los compañeros de equipo. A la derecha Raúl Cinelli. A la izquierda Carlos Álvarez. Corren con el equipo Solmi, competición. La Vizcacha, Miguel Conjú. Enrique Mizahuac, piloto de Paraná, Entre Ríos. Nicolás Comito. Gerardo del Campo. Ernesto Rodríguez, el campeón de la clase número 2. La cabina de transmisión de campeones para nuestras emisiones de Radio El Mundo de Buenos Aires. Cerrabal en diálogo con Daniel Bosco, poco antes de iniciarse la competencia. Así vemos cómo se va quedando Ernesto Rodríguez. A los pocos metros de largar la misma. Y tomaba la punta Carlos González, con la preparación de Héctor Pata Sánchez. Segundo quedaba Mario Cerrabal. El compacto lote de autos pasaba sin complicaciones por la primera curva del circuito. Meclado entre todos los Gassel, el Fiat Regata, conducido por Alberto Baldinelli. El auto de la ciudad de Carlos Cazares, que prepara Omar Singolani. El auto que abandonaba era el del campeón Ernesto Rodríguez, quien rompió el volante del motor. Semitrompo de Néstor Smith. La pista estaba todavía un poco húmeda. Había que tratar de transitar por la huella. Se comenzaba a distanciar Carlos González, tratando de quebrar la mala racha que lo persigue. Porque todo parecía indicar que se iba a alzar con la victoria este tenaz volante. Que ya tiene vasta experiencia en esta categoría. Que cuenta con la mecánica de Héctor Pata Sánchez. Norberto Martínez Parra. Y Darío De Ferrari, los protagonistas del toque del empucón en la primera curva. Y el semitrompo sin consecuencias para los autos. Iba dominando las acciones Carlos González. Hasta que en la vuelta 7, la junta homocinética lo obligó a desertar de la carrera. Así tomó el liderazgo Mario Cerravale. Lamentamos lo de González, puesto que habían trabajado mucho y muy bien. Estaban el viernes y el sábado en clasificación para contar con un auto competitivo. Y no le pudieron dar una alegría a toda la gente que nos acompaña, a Carlos Mazola. Y el trabajo de Pata Sánchez en esta oportunidad no pudo ser recompensado con una bandera a cuadros por lo menos. Juan Carlos Roma, el yerno de Julito Pardo, es quien andaba por el pasto en las parejas. Hoy estuvo en pista Julio Pardo hijo, padre y Juan Carlos Roma, el cuñado. El auto 41 de Basualdo, el protagonista del semi-trompo. Y esta maniobra le pudo haber costado la carrera a Cerravale. Se fue al pasto, venía un poco pasado en la primera curva. Ganó Cerravale por 5 segundos 81 a Rafael Berna, que fue segundo. Tercero Roberto Basualdo a 6 segundos 19. Cuarto Quique Santa Caterina. Quinto Carlos Costilla. Sexto Jorge González. Séptimo Jorge Trejo. Octavo Ricardo Lozada. Noveno Héctor Fosati. Y décimo lugar para Hugo Paoletti. Berna primero en el campeonato, 50 puntos. Segundo Cerravale con 40. Tercero Tinnacher con 28 unidades. El récord de vuelta para Cerravale en el giro número 9. Minuto 10 segundos, 67 centésimos para el de Vicuña y Maquena. Cerravale y su victoria hoy, las parejas, en la primera de las tres competencias del turismo. Cerravale cuenta con mecánicas de Cosma y de asesoramiento. De Gustavo Donadío y Tavo Berna con la mecánica de Galichis. Hemos visto la victoria de Mario Cerravale en la clase 2 y ahora es momento de disfrutar la monomarca Sierra. Victoria para el capitalino Jorge Iral en aquella ocasión. Y ya estamos observando la final de la monomarca. Allí estaba Jorge Iral encabezando el lote. Detrás suyo avanzaba el auto de Daniel Estambul y luego Gerardo del Campo. Compacto lote. De la categoría monomarca en las primeras vueltas de la competencia. Detrás es de Gerardo del Campo, Fiti Cruze, piloto misionero. Y detrás es Nicolás Comito con el asesoramiento de Andy Galasso. La mecánica del ingeniero Alberto Garibaldi. La carrera se cae en el momento en que hace un trompo ingresando a la recta principal Daniel Estambul. Y a pesar de hacer una rápida maniobra no lo pudo evitar Gerardo del Campo. Y así la carrera se cae porque la diferencia que comienza a establecer Iral y la diferencia con la que queda con Federico Cruze es abultada. Lo que le permite manejar a través de los relojes la competencia a voluntad. Aguiral quien de esta forma con la preparación de RG se reencontró con la victoria. Pablo Raffuz, el piloto de San Martín es quien viaja por la tierra, luego por el pasto y retoma el pavimento en la segunda curva del circuito Santa Fe Sina. Eduardo García Blanco de Mar del Plata. Allí estaba Guiral primero, el auto 7, Cruze segundo, Comito tercero, Pigliosi cuarto. Pasaba Edelstein. Allí estaba Chirete Fernández, chaqueño, residente en Corrientes. Otro que merece el reconocimiento por el esfuerzo para llegar a cada carrera. Antonio Biusi, García Blanco y otra vez más Jorge Guiral. El ganador de la competencia le ganó por 63 centésimos a Federico Cruze en estupenda faena con la preparación de Willy Garófalo. Tercero Roberto Patti, el mendocino quedó a 6 segundos 22. Cuarto Nicolás Comito. Quinto el de Haya en Río Negro, Jorge Eidestein. Sexto Antonio Barleta, de las cercanías de La Plata. Séptimo Alberto Figliosi. Octavo Eduardo García Blanco. Noveno Antonio Biusi. Décimo Enrique Misahuac. Y un décimo lugar para Raúl Cinelli, duodécimo Rodolfo Lorca. El protagonista del trompo, el auto número 27 de Jorge Esner. La reiteración de la imagen. En el campo... Y de ironía, ¿no? Porque Luis, Estambul, que es co-keeper de... Tiene la misma mecánica, la de Willy Garófalo, como Gerardo del Campo, se lo llevó por delante al quedarse sin freno este, ¿no? Y Estambul corre con el auto que el año pasado corría Gerardo del Campo. Se intercambiaron los autos, pagando una diferencia Estambul, lógicamente, por el auto del campo que rendía mejor y es con el que estuvo corriendo hoy Estambul y con el que quedó al costado del camino, tal cual permite ver la imagen. La bandera cuadros que premia el esfuerzo de Jorge Guiral en su llegada a la victoria. Comito encabeza el campeonato con 43 puntos, segundo Guiral con 38. ¿Qué sería de la vida sin la confianza? ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la confianza que nos dieron nuestros padres? Nuestros amigos. Nuestros amores. Nuestra familia. Solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo. Morel Bullies. La confianza es todo. Muy bien, ha llegado el momento de ver el plato fuerte por aquellos años de la categoría turismo nacional en el autónomo Don Eduardo de las parejas en Santa Fe y la victoria para un santafesino de San Jorge, el recordado Ricardo Albertengo, que ese año se coronara campeón argentino de turismo nacional en la clase T. Pier André Motors. Más de 21 años de experiencia en la fabricación de motorhomes, showrooms, móviles y vehículos especiales. Conocé el nuevo Genesis 720. Motorhome de lujo totalmente equipado. Visítanos en pierandrey.com Vamos a mostrarles un espectacular vuelco sin consecuencias para el protagonista Horacio Giudice en la tercera pasada por esta curva. Era el comienzo de la competencia. Los Renault 18 seguían de cerca a Omar Darío Bonomo con el Gazelle 1.8. Así estaba con Juli Derando. Segundo Bonomo, tercero Jorge Luis Delgado. Detrás Julio César Catalán Magni y Ricardo Albertengo, quien desde el quinto lugar comenzaba a recuperar terreno. Atención. El auto que pisa el pianito, el de Horacio Giudice, el auto blanco. Se toca con Ariel Giovannetti. Se monta una serie de vuelcos que destruyen literalmente la estructura del Renault 18. Magnífica la toma de Rodolfo Carlin y Norberto Simone porque inclusive alcanzamos a apreciar un principio de incendio cuando se escapa la batería. Y ahí sale el piloto. Totalmente ileso, gracias a Dios. A los 30 segundos del accidente, Andrés Galazzo llevó a tranquilidad a toda la familia, a todos los conocidos de Horacio Giudice con la palabra del mismo piloto a través de Campeones y Radio El Mundo hoy por la mañana en la transmisión. Se quedaba Miguel Conjú. Pocos instantes más adelante, quien seguramente hubiese sido principal protagonista de la competencia tal cual lo hace en cada oportunidad en que corre la clase 3. Allí estaba, con el auto número 39, Alberto Gopsevich. Y este es el estado en el que quedó el 18 de Horacio Giudice. Aguantó bien la estructura, ¿eh? Afortunadamente. Piloto este que corriera anteriormente en la categoría IES y que este año comenzara su actividad automovilística en esta categoría nacional. Bonomo quedaba en la punta, Delgado segundo, y comenzaba a acercarse a ellos Julio César Catalán Magni. Fíjense cómo peleaban por el cuarto lugar Albertengo y Giorgi. Muy bueno el trabajo de Julio César Catalán Magni, el ganador de la competencia pasada en Mar del Plata. Insisto, destaco otra vez el enorme esfuerzo que hace Catalán Magni como Carlos Romero, como Jorge Trejo para llegar desde Ushuaia, Tierra del Fuego, a cada escenario donde se presenta el turismo. Lo veíamos recién a Giudice. Y también hay que reconocer el buen trabajo de Jorge Luis Delgado con la preparación de Hugo Vini. Pasa Enderlay, Rubén del Campo, Daniel Valdés, Carbone Caballero, Lustig, Govcevic, y allí está la lucha por el primer lugar entre Bonomo con el Gacel, Delgado con el 18. Se acercaba Catalán Magni y también hacía lo propio Ricardo Albertengo. Veíamos a Carlos Romero. Eduardo García Gómez. Piroto Este de Córdoba. Escasa fortuna tuvo a propósito de Córdoba Gabriel Satanás Rayes. Cuando vemos viajar por el pasto a Rubén del Campo quien llegó recién el día sábado al circuito. Pirulín Delgado. Superando a Omar Darío Bonomo. Muy poco tiempo le duró la alegría al bueno de Pirulín porque Omar Darío Bonomo y su Gacel 1.8 nuevamente retomaron el liderazgo de la competencia. Buena producción la de Juan Carlos Pache también y de Fabián Antelo quien siempre se las ingenia para estar en la suma de puntos al final de la carrera. Ya Catalán Magni estaba a la cola de Jorge Delgado y Ricardo Albertengo establecía un ritmo de vuelta muy rápido para acercarse a la punta. Allí estaba Fabián Antelo. Detrás, Olás. Pasaba Pablo Peón. Y observen la lucha que mantenía Daniel Carbón y Caballero con Rubén del Campo. Que luego traería aparejado un golpe que también les vamos a mostrar aquí en Campeones. Los tres primeros y el cuarto albertengo. Clases 3 del turismo en las parejas Santa Fe con el cielo cubierto y dos mil espectadores circundando el circuito Don Eduardo. Daniel Carbón y Caballero dejó la clase número 2 donde corría hasta aquí para pasar a correr con el Gacel 1.8 en la clase número 3. Mecánica de Bonet, Jorge Luis, ¿no? Así es. Mecánica de Ignacio Bonet. Atención con la maniobra. El auto rojo es Carbón y Caballero. El auto blanco y azul Rubén del Campo. El primer roce en la curva número 1. Los autos que se vuelven a encontrar en la curva número 3 y Daniel Valdés que viene detrás de ellos y lo embiste a Daniel Carbón y Caballero. Los autos descontrolados. Y el toque. La sacaron bastante barata porque podía haber resultado más importante por cuanto venían dos o tres protagonistas más detrás de ellos que los podrían haber embestido. La reiteración de la imagen. Así estaba Bonomo quien había anunciado ya el día sábado en campeones que temía por la durabilidad de sus neumáticos debatiéndose contra el avance de Jorge Luis Delgado. Allí Ricardo Albertengo lo supera a Delgado relegándolo al tercer lugar e insinúa sus posibilidades de alzarse con la victoria. Ya Albertengo está en la punta. Segundo Delgado y por el pasto por la tierra viene Omar Darío Bonomo con el neumático delantero izquierdo dañado. Qué lástima. Había trabajado muy bien Bonomo y se le negó por muy poco la victoria. Hice la carrera como la había pensado anoche continuamente a fondo yo sabía que los iba a poder ir alcanzando y bueno felizmente zafé en la primera vuelta ahí con un toque que tuvimos y empecé a avanzar avanzar y veía que los iba alcanzando y cuando ya los tenía ahí a dos o tres segundos me di cuenta de que podía ganar la carrera. Muy bien hemos llegado a la culminación de este programa esperemos que hayan disfrutado los amantes del turismo nacional de estas tres categorías que presentamos en el Autódromo Don Eduardo de las Parejas. El próximo domingo en Historia de Campeones a las 21.30 aquí en la señal del Garral TV vamos a disfrutar lo que pasaba en el año 1990 ¿no? 1990 hace 25 años con una victoria de Rubén Luis de Palma en el Supercar en Avellaneda provincia de Santa Fe y el turismo de carretera en los semipermanentes por aquellos años con el triunfo de Oscar Roberto Castellano en el semipermanente de La Plata. Nos reencontramos por la señal del garage el próximo domingo a las nueve y media de la noche. Será hasta entonces si Dios quiere. Chau. campeones auspiciaron este programa Polcar concesionario oficial Mercedes-Benz Ford llega más lejos Speedagro excelencia innovación www.speedagro.com.ar Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros Más Fren Pastillas para Frenos en Argentina y el Mercosur Morel Bullies La confianza es todo Termas siempre de temporada Sancor 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 La confianza que sea es todo Sancor de la noche Gracias.